Bueno, en el buro político vimos hoy todo lo que tiene que ver con el acontecimiento político de esta semana en lo nacional en torno a las inscripciones de los candidatos por un lado el candidato de la derecha el candidato que representa la oligarquía que representa a los empresarios de este país que representa a los sectores que gobernaron en nuestro país por varias décadas gobiernos que fueron expresión política de la burguesía del gran capital nacional e internacional y que sometieron y condenaron nuestro país a una política entrevista al imperialismo norteamericano subordinado a ese imperialismo con una política neoliberal con una política que por supuesto sometió a la gran mayoría de nuestro pueblo y los condenó a la pobreza los condenó a la exclusión y en ese sentido hoy se proponen volver a gobernar nuestro país plantean un programa neoliberal neoliberal que fue rechazado en su oportunidad por el pueblo venezolano en sus luchas que se dieron porque el pueblo venezolano y el movimiento popular nunca cesó en las luchas por recuperar verdaderamente la soberanía, la independencia y la autodeterminación de nuestra fuerza el candidato de oposición y de la burguesía le promete y le ofrece al pueblo venezolano son ofrecimientos que está realizando que sabemos que son falsos porque ellos no son nuevos como lo dijimos ya han gobernado este país durante décadas ofrecimientos que ya el gobierno revolucionario bolivariano liderado por el presidente Chávez establece como hechos concretos aquí en el programa de gobierno de Capribe Radonqui se establece que se trabajará en una política para entregar viviendas dignas a los venezolanos y venezolanas viviendas equipadas y que realmente los venezolanos y las venezolanas tengan acceso a esas viviendas bueno, son hechos concretos ya del gobierno venezolano bolivariano se han entregado 200.000 viviendas 200.000 viviendas con condiciones completamente distintas a las que se entregaban durante la Cuarta República durante el periodo oligárquico porque es un elemento allí que se utiliza demagómicamente por el candidato de la oposición el candidato de la derecha plantea el tema de la inseguridad como un elemento que resolverá en el supuesto negado de que gobernara este país un planteamiento que sabemos que es falso y esto lo comprueban los hechos durante el periodo 2008-2012 en la gobernación del Estado dominante todos los índices de inseguridad se incrementaron absolutamente todos y aquí están los datos durante el 2012 solamente en lo que va de año se ha incrementado el índice de criminalidad en un 30% comparado con el año 2010 en este periodo de tiempo en el 2011 el 80% de los homicidios registrados en la gran capital fueron en Petare Baruta Guarela y Guatil son datos que demuestran la falsedad del planteamiento de un candidato como Capriles Rados en el tema de la educación que plantea impulsar la educación en la época de la cuarta república en el periodo de la cuarta república del punto finismo de los gobiernos adecos copellanos que por cierto del cual el candidato hoy de la oposición formó parte recordemos que fue electo diputado al congreso en su momento por el partido Copey que fue presidente de la cámara de diputados por el partido Copey apoyado por Acción Democrática y los partidos de la derecha plantean impulsar una política en torno a la educación en el año 1998 cuando llegó el presidente Chávez la educación superior contaba con 685.285 estudiantes hoy la educación superior cuenta con 2.109.000 tres meses más de lo que había en 1998 en 1998 existían 134 instituciones de educación superior universitario o sea 134 instituciones pero lo más importante es que esas instituciones en un 60% eran del sector privado eran universidades privadas donde el pueblo tenía que pagar para poder estudiar en una universidad quien no contaba con los recursos para poder cancelar el costo el costo de una universidad quedaba excluido del sistema de educación hoy de 134 instituciones hemos llegado a 180 instituciones y en su gran mayoría son universidades públicas que están abiertas al pueblo que están abiertas a la mayoría del pueblo venezolano que hoy se le ofrece el acceso a la educación en el año 1998 el sistema PAE ofrecía alimentación para 253 mil estudiantes hoy ofrece alimentación para 4 millones 100 mil estudiantes estos son números son números reconocidos a nivel nacional y a nivel internacional Venezuela pasó a ser el segundo país con mayor matrícula universitaria en América Latina después de Cuba que la revolución cubana ofreció al pueblo cubano en el proceso de la construcción de una sociedad socialista hoy Venezuela pasa a tener el segundo lugar en América Latina y el quinto a nivel mundial pero son avances de la revolución bolivariana son avances que ha impulsado el gobierno revolucionario bolivariano hoy lo que se plantea es continuar continuar en la transformación político social de la sociedad venezolana seguir avanzando en esta tarea de la liberación nacional y de la construcción de una sociedad socialista frente al planteamiento retrógrada frente al planteamiento reaccionario que hoy está siendo rechazado por casi todos los pueblos de Europa el planteamiento de una política neoliberal frente a la crisis mundial que atraviesa el capitalismo una crisis que pretende por supuesto cobrarle costearle la crisis a los trabajadores y trabajadoras del mundo este 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 esto es por supuesto parte de los planteamientos programáticos hoy que dio y que en contraposición se plantean los programas de los dos principales candidatos a la presidencia de la república el programa de Hugo Chávez Frías en la liberación nacional en la independencia en recobrar realmente la soberanía plena de nuestro pueblo de nuestro país de nuestra nación en la contribución de seguir impulsando instrumentos de integración frente a la política neoliberal frente a la política del capitalismo que pretende impulsar el candidato de la burguesía recabind y recabind se en la de la de la la